Integrantes de los Comités de Sanidad Pecuaria, Acuícola y Vegetal de Oaxaca bloquearon el crucero del Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos para exigir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el pago de salarios y gastos de operación que desde hace cinco meses no reciben aproximadamente 300 trabajadores. En entrevista, el presidente del Comité Estatal Vegetal, Melesio Valencia Valencia, aseguró que se encontraban en espera de una mesa de diálogo. No nos quieren erradicar el recurso, debería de haber sido, el dinero está detiene más de un mes y los señores de Zagarpa con los del gobierno del Estado no se pueden poner de acuerdo para erradicarlo. Toda esta gente que tenemos aquí no han percibido el sueldo desde enero, más o menos 300 por los tres comités. Por su parte, el médico veterinario Óscar Olvera García, integrante del comité, recalcó que los recursos que les adeudan suman 47 millones de pesos y ya están depositados en el programa de Alianza para el Campo. Pero debido a un problema personal entre el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y el secretario de la Zagarpa, los trabajadores no han recibido este recurso. ¿Qué son más radicales? El día de mañana se está pensando en tomar carreteras, que es la de Palomares, ya viene gente del comité vegetal, viene una contingencia de 300 gentes más para tomar mañana el palacio de gobierno, la casa del gobernador o a ver a quién vamos a tomar, pero exigimos que tomen cartas en el asunto. El responsable, ahorita fuimos a una reunión con el secretario de la CEDAPA, el cual él dice que la problemática es del ingeniero Corpus, del delegado de la Zagarpa, el cual el delegado de la Zagarpa dice que es problemática del Estado. Entonces nos dejan a los productores, aquí a los trabajadores, en medio de los dos, por cual aquí hay un problema personal entre ellos dos, el cual no se ponen de acuerdo y aquí no tienen aquí. Por su parte, el biólogo Emilio, coordinador técnico de Sanidad Acuícola, manifestó que la retención del recurso afecta al sector productivo de las ocho regiones del Estado. Esa es realmente la problemática principal, es que obviamente los productores no están siendo atendidos, pueden llegar algunas enfermedades, pueden llegar bajas de producción, entonces prácticamente se detuvo la exportación de mango. Hay diferentes prioridades y la prioridad es el campo, la producción de alimentos, eso es donde hay que tomar conciencia. Si no hay apoyo al campo, no hay producción de alimentos, no hay con qué se alimente el pueblo oaxaqueño. En todas las regiones se produce ganado, en todas las regiones se producen peces, en todas las regiones se producen vegetales, esa es la problemática real, en donde sea, en cualquier parte del Estado, en cualquier parte del país, pues obviamente hay producción de alimentos. Lo raro y la dificultad es que en Oaxaca, aunque se sigue produciendo, no hay ese apoyo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.